De acuerdo a algunos videos que hoy en día se pueden encontrar en las redes sociales circulando a casos de bullying en los establecimientos de la región nos acercamos donde el superintendente de educación Raúl Muñoz quien nos manifestó sus preocupaciones ante estas situaciones pero a la vez indicó que los establecimientos se encuentran trabajando como a disminuir el bullying como también los padres deben trabajar con sus hijos si ven actitudes de este tipo Sí, efectivamente es lamentable la situación, esto ocurre en los establecimientos educacionales pero yo creo que también los establecimientos están trabajando con el tema como ver cómo disminuir esta situación del bullying en los colegios yo creo que es una tarea de todos, no solamente en los colegios hay que recalcar también que son los padres aborados y también los alumnos así que yo hago un llamado a los padres también y a los alumnos a evitar este tipo de violencia porque también los colegios tienen todo un procedimiento para evitar esta situación así que un llamado nuevamente a los padres y a los alumnos a evitar este tipo de violencia que ojalá no ocurran los establecimientos vocacionales Por otro lado Muñoz fue enfático en llamar a la comunidad a anunciar estos casos que hoy en día se ven frecuentemente presentes en todo Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!